Muy bien. La pregunta 16 dice, mujer de 75 años de edad, sin antecedentes de interés, que acude a urgencias por dolor abdominal cólico difuso, vómitos alimentarios y biliosos. Se diagnostica cólico biliar, se pauta tratamiento espasmolítico, pero la paciente empeora clínicamente apareciendo febrícula, distensión abdominal y disminución del peristaltismo. En la radiografía de abdomen, se observa asas de intestino delgado dilatadas con distribución en patrón en escalera y niveles hidroaéreos. Existe pequeña imagen de densidad cálcica en el cuadrante inferior derecho y aire en la vía biliar. Su sospecha diagnóstica es ilio biliar, colangitis, colesistitis efisematosa, trombosis de la vena mesentérica o apendicitis aguda. ¿Qué es? Es un ilio biliar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Una paciente que tiene patología vesicular, uno, y se asocia con un cuadro de obstrucción intestinal. Le toma una radiografía, le encuentran signos de obstrucción intestinal y le encuentran esto, aero, biliar, aire en la vía biliar. El aire en la vía biliar viene necesariamente de una fístula, ¿ok? No hay manera que llegue el aire a la vía biliar si es que no hay una fístula de la vía biliar hacia el intestino, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen un cuadro de obstrucción intestinal y en la radiografía se ve aire en la vía biliar, se deben plantear el diagnóstico de ilio biliar. ¿Qué pasó ahí? Probablemente ha habido un cálculo, así es como se produce el ilio biliar, un cálculo grande en la vesícula biliar. Inflamó la vesícula biliar, la cual se sentó sobre, o se apoyó sobre el duodeno. Por presión, perfora el duodeno hacia una fístula y el cálculo de la vesícula biliar pasa al duodeno. Avanza este cálculo y normalmente se enclava en la válvula ileocecal o cerca a ella y produce un cuadro de obstrucción intestinal. A eso se llama ilio biliar, ¿ok? El tratamiento del ilio biliar es hacer enterotomía, extraer el cálculo y suturar el intestino, ¿no? No se toca la vesícula, no se repara la fístula, no se saca la vesícula en ningún caso. Lo que se hace es, se extrae el cálculo que está en el intestino, nada más, ¿ok? Entonces no se olviden de ese dato. Paciente con cuadro de obstrucción intestinal y presencia de aire en las vías biliares, debe ser diagnosticado hasta que no se demuestre lo contrario de ilio biliar. Muy bien. La pregunta 17 dice Paciente que acude a urgencias por dolor abdominal localizado en fósile aca izquierda. La historia clínica sugiere una diverticulitis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones no debe utilizarse para estadificar la gravedad de la enfermedad a evaluar o evaluar la evolución de la misma? Exploración física, recuento de leucocitos, ecografía abdominal, tag con contraste o colonoscopía. No, la pregunta es, en un paciente con diverticulitis, ¿cuál de las siguientes alternativas no se debe hacer? No, no se debe plantear. En realidad esa es la pregunta. ¿Cuál no haría? Exploración física, haría o no. Tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Todo paciente, tenga lo que tenga. Recuento de leucocitos, harán o no. Le sirve, ¿no es cierto? Para estadificar la gravedad o ver la evolución de la misma. Le toma un hemograma, sale con leucocitosis, no sé, puede ser un número, ¿no? 20.000 leucocitos. A los dos días le vuelven a tomar un hemograma y le sale de repente 15.000. Mejoró pues, ¿no? El paciente, por ejemplo. La ecografía dominal, ¿servirá o no? En diverticulitis ayuda poco, ayuda poco. Pero sí, si es que hay una diverticulitis complicada, con un absceso o una perforación libre y peritonitis, puede encontrar líquido libre o colecciones. La ecografía puede ayudar. La tomografía con contraste, ¿ayudará o no? En diverticulitis, ojo, la TAG con contraste es el estudio de elección, ¿ok? En diverticulitis. El estudio de elección es la tomografía con contraste. Lo que está contraindicado es la colonoscopía, ¿ok? Entonces, en una diverticulitis, o sea, en una inflamación de los divertículos del colon, está contraindicada la colonoscopía. ¿Por qué? Cuando hacen la colonoscopía, ¿qué hacen? Ingresa el endoscopio y para visualizar bien las paredes del colon, ¿qué cosa hace el gastroenterólogo? Normalmente. ¿Sí? ¿Acerca? Claro, o sea, el colonoscopio se va a acercar a las paredes, pero para visualizar bien, ¿qué cosa hace? O cuando hace una endoscopía alta también, muchas veces, ¿qué hace? Uno lava, ¿no es cierto? Mete agua, lo aspira, mete agua, lo aspira. ¿Y qué más? Insufla. ¿No? A veces insufla, tiene que insuflar. Especialmente en colon insuflan para que se expanda la pared y puedan ver adecuadamente las paredes de la mucosa. ¿Qué pasaría si ustedes tienen un divertículo inflamado? Hay una diverticulitis, ¿no? O sea, hay una inflamación de la pared del colon que está llena de pus probablemente, ¿no? Un absceso. Ustedes al insuflar el colon, distender la pared, pueden romper el divertículo y provoca una perforación libre. Por eso está contraindicada la colonoscopía en diverticulitis. Ojo, no es lo mismo que decir enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular del colon se puede complicar de dos maneras. Se inflama y produce diverticulitis o produce hemorragia digestiva baja masiva. O sea, la complicación de la enfermedad diverticular es o sangrado o inflamación. ¿Ok? Cualquiera de las dos cosas. En inflamación, el estudio de elección es la tomografía. Cuando hay sangrado, el estudio de elección es la angiografía. ¿Ok? Y cuando no está complicada la enfermedad diverticular, ¿no? Solamente el paciente tiene divertículos, probablemente hallados en una radiografía o una tomografía, que le toman por otra razón, ahí el estudio que se puede hacer es la colonoscopía. Cuando no está inflamado. ¿Ok? Es buen estudio, es el estudio de elección. Pero en inflamación está contraindicado. Muy bien. La dieciocho. Dice, un paciente de cincuenta y seis años acude a la consulta por dolor anal de comienzo súbito tras un episodio de estreñimiento. No tiene conductas sexuales de riesgo. No presenta fiebre. Y se queja de que cuando va a hacer la deposición, siente un dolor como si le cortara. A la exploración no se observa alteraciones externas, pero al intentar hacer un tacto rectal, existe un aumento del tono del esfíntero y es imposible hacer progresar el dedo por las quejas del paciente. De entre los siguientes, el diagnóstico más probable y la opción terapéutica es trombosis de una hemorroides externa y el tratamiento sería una incisión y drenaje al coágulo. Fisura anal aguda, ¿no? Y el tratamiento sería tratamiento conservador con baños de asiento, analgésicos y fibra. Procitis, dice acá, es proctitis. Proctitis aguda, o sea, una inflamación del ano y del recto. Y el tratamiento es metronia sol. Proctalgia fugaz, ¿no? Es una enfermedad debida a un estímulo neurológico de la zona y el tratamiento es aminotriptilina. O un tumor del canal anal y el tratamiento es radioterapia. ¿Qué será? Una fisura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Comienzo brusco, agudo, después de un episodio de estreñimiento. Uno. No tiene fiebre, entonces no es una infección. Y se queja de dolor cuando hace la deposición. Y al hacer el tacto hay un aumento del tono del esfínter, ¿no? Eso es típico de la fisura anal aguda. Y el tratamiento es conservador normalmente, ¿no? Con baños de asiento, analgésicos y evitar el estreñimiento. Si la fisura anal aguda se hace crónica, en ese caso el tratamiento es distinto. ¿Ok? Cuando la fisura anal es crónica, el tratamiento consiste en romper el tono del esfínter. ¿Ok? El esfínter normalmente está hipertónico. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hace una esfínterotomía interna, lateral interna. O sea, se hace un corte al esfínter interno a uno de los lados, sea derecho o sea izquierdo. O se hace dilatación anal, que ahora está un poco en desuso. O se usan dilatación química, por ejemplo, o farmacológica, ¿no? Antagonistas de los canales de calcio. O se pueden usar pomadas o inyecciones de toxina botulínica para producir la relajación del esfínter. ¿Ok? Pero el tratamiento quirúrgico que más éxito tiene en la fisura anal crónica es la esfínterotomía. ¿Ok? O sea, el corte del esfínter interno. Muy bien. La 19 dice, La literatura científica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica en cirugía electiva de aparato digestivo es reducir el riesgo de peritonitis difusa posoperatoria, prevenir la formación de abscesos intrafdominales, reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas, prevenir las infecciones urinarias por enterobacterias, o reducir la tasa de deicencia de anatomosis en cirugía cólica o cirugía colónica. ¿Cuál es el beneficio de la profilaxis antibiótica? Profilaxis antibiótica significa darle una dosis, en general es una dosis de antibiótico al paciente que va a ser operado y no darle más. ¿Ok? Porque si ustedes dan la dosis profiláctica y después le continúan dando los antibióticos, están haciendo, están dando o administrando antibióticos de manera terapéutica, como tratamiento. La profilaxis consiste en dar una sola dosis, en general, del antibiótico y después no dar más. ¿Para qué se usa eso? La profilaxis antibiótica. Para la C, ¿no es cierto? Reducir la tasa de infecciones posoperatorias de las heridas quirúrgicas. Eso es para lo único que sirve, ¿no? No disminuye el porcentaje de abscesos residuales, no disminuye la tasa de deicencia de anastomosis, ni tampoco la infección urinaria posoperatoria. Lo que va a demostrar es disminución de las tasas de la infección de herida operatoria. ¿Cuál es el mejor momento para administrar el antibiótico de manera profiláctica? En el momento de la inducción anestésica, antes de que se realice la incisión. Es el mejor momento para realizar la profilaxis. Si no se realizó en el momento de la incisión, se puede hacer, aunque no es 100% efectivo, se puede administrar como profiláctico si se encuentra la contaminación. Por ejemplo, ustedes entran a operar o están operando un cirujano de cabeza y cuello la tiroides. En teoría va a ser una cirugía limpia, entonces el cirujano piensa que no necesita antibiótico profilaxis. Pero al estar operando, le hace un piquete al esófago. Abre la mucosa sin querer. Entonces, en ese momento, le puede administrar antibiótico profilaxis. No es lo ideal, pero también se acepta como segunda alternativa si se encuentra la contaminación. ¿Ok? Pero lo principal o lo que está normado y lo que está aceptado internacionalmente es en la inducción anestésica. O sea, antes de empezar la cirugía, se debe dar antibiótico profilaxis. Muy bien, la siguiente pregunta dice En un paciente con metástasis pulmonares y sin afectación hepática por un carcinoma de origen intestinal, ¿cuál es la localización más probable del cáncer primario? ¿Recto? ¿Sigma? ¿Ángulo esplénico del colon? ¿Colon transverso o ciego? ¿Cuál será? Normalmente los tumores que tienen o que están en la parte intrafdominal, especialmente el intestino, sea delgado o sea grueso, el sitio donde más rápidamente van a afectar o el órgano que más rápidamente van a afectar con metástasis es el hígado. ¿Por qué? Por el drenaje venoso, ¿no? La vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior, van a drenar casi todo el aparato digestivo a partir del ángulo de 3. Y la vena porta va a estar formada por estas venas, ¿no? La esplénica, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, y van a, la vena porta va a drenar hacia el hígado. Entonces, por esa razón del drenaje venoso, el hígado es el principal órgano donde van a sentarse las metástasis de cualquier tumor de origen intestinal, ¿no? Excepto uno, ¿no? Hay un tumor, de acuerdo a su localización, que puede no afectar el hígado y afectar el pulmón de frente. ¿Cuál es esa localización? La otra pregunta sería, ¿qué parte del intestino no drena la vena porta? ¿O qué parte del tubo digestivo infradiafragmático no drena a la vena porta? El recto, ¿no? El tercio superior del recto va a drenar a la vena porta, porque la hemorroidal superior va a drenar a la mesentérica inferior y esta a su vez a la vena porta. Pero los dos tercios inferiores del recto van a drenar de frente a la circulación sistémica. A la hipogástrica, la hemorroidal media y la hemorroidal inferior a la pudenda interna. ¿Ok? Entonces, al drenar estos dos tercios inferiores del recto de frente a la circulación sistémica van a drenar a la vena cava inferior. La vena cava inferior va a llegar a la aurícula derecha. La aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, la cual se va a subdividir hacia cada pulmón y por esa vía puede llegar metástasis al pulmón sin afectar el hígado. ¿Ok? No se olviden de eso, no es un detalle que les podrían preguntar. En la hipogástrica o biliaca interna, es su otro nombre. Hipogástrica o biliaca interna es la hemorroidal media. Muy bien, la pregunta 21 dice, un paciente de 68 años de edad consulta por dolor y abultamiento a nivel del pliegue inguinal derecho, aparecidos tras la realización de un esfuerzo físico. En la exploración en bipedestación, el pliegue inguinal ha quedado sustituido por una tumoración oblicua, blanda, depresible, que aumenta con la tos, llegando a la base escrotal. En relación con este cuadro clínico, refiere a cuál de las afirmaciones siguientes, es correcta. Se trata de una hernia crural o hernia femoral y debe ser intervenido mediante herniografía con el músculo pectino. El diagnóstico es hernia inguinal indirecta y debe ser intervenido mediante hernioplastía delíchense. El enfermo padece una hernia inguinal oblico interna o directa y debe ser tratado mediante herniografía de Masbey. El diagnóstico es varicocele y por el momento no sugiere intervención quirúrgica. O el paciente padece un hidrocele con quiste del cordón por lo que debe ser tratado con resección parcial asociada a desinvaginación de la vaginal testicular. ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué es para empezar? ¿Es un hidrocele? ¿Es un varicocele? ¿O es una hernia? Es una hernia, ¿no es cierto? Es una hernia porque antecedente el esfuerzo por el examen que le hacen al paciente. Muy bien. Si es una hernia, ¿qué tipo de hernia es? Ya, más fácil que eso. ¿Es una hernia inguinal o es una hernia crural? Es una hernia inguinal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está a nivel del pliegue inguinal la tumoración, la hernia. Si estuviera por debajo sería una hernia crural, ¿ok? Está a nivel del pliegue inguinal y llega hasta la base del escrot, ojo, pero no llega hasta la bolsa escrotal, ¿no? Solamente al escrot. Toda hernia inguinal debe ser operada, ¿ok? ¿Cuál es la cirugía que se usa en la actualidad con mayor, en mayor porcentaje para tratar la hernia inguinal? Por su menor cantidad de residivas, porque produce menos dolor, porque se recupera más rápido el paciente. ¿Cuál es? Han preguntado sobre esa, sobre esa técnica operatoria, en un examen de residente a o reciente. Eso, ¿no es cierto? La técnica de Lichtenstein es la que se usa. El diagnóstico es hernia inguinal indirecta, debe ser intervenido mediante hernioplastía de Lichtenstein. ¿Ok? La cirugía de Lichtenstein consiste en poner una malla protésica de un material que se llama polipropileno, ¿no? Esta malla de polipropileno se pone en el defecto. ¿Ok? Sobre el defecto de la... o sobre el anillo herniario. ¿No? Y tiene una tasa de residiva entre 1 y el 3%. Las otras técnicas sin malla tienen una tasa de residiva entre 5 y el 7%. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que se usa esta técnica con mayor frecuencia. además que por no hacer tensión o sea, no jalar tejidos como cuando se hace una MAJB y una BASINI produce menos dolor y se recupera más rápido el BASINI. ¿Ok? Entonces, la respuesta es la B. Muy bien. La pregunta 22 vamos a ver. Dice, un varón de 50 años cardiópata conocido con fibrilación auricular crónica acude al servicio de urgencias refiriendo dolor centroabdominal intenso y continuo y radiado epigastrio y de comienzo brusco hace unas 2 horas. A la exploración el paciente está estable con sensación de mucho dolor abdominal aunque el abdomen parece blando y depresible sin signos de irritación peritoneal. La exploración radiológica simple de tórax y abdomen es normal. Señale entre las siguientes la afirmación correcta. La localización y características del dolor permiten descartar una isquemia miocárdica. La exploración abdominal normal permite descartar un abdomen agudo quirúrgico. Se debe administrar analgesia y ver evolución en unas horas. Se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una embolia mesentérica. Lo más probable es que se trate de un dolor abdominal inespecífico y sin consecuencias adversas. ¿Cuál es la respuesta ahí? La D, ¿no es cierto? Se debe realizar una arteriografía mesentérica urgente para descartar una embolia mesentérica. ¿Por qué pensar en embolia mesentérica? Lo típico de la embolia mesentérica son pacientes que sobrepasan la quinta o sexta década de la vida y que tienen esta patología fibrilación auricular. Pacientes fibriladores tienen grandes posibilidades de hacer una isquemia mesentérica especialmente si no están controlados porque los fibriladores son o la fibrilación auricular es una enfermedad emboligénica o sea produce émbolos ¿no es cierto? Estos émbolos pueden viajar y se pueden asentar en cualquier parte del organismo y entre ellas las arterias mesentéricas y producir una isquemia el otro dato es que es un dolor muy brusco es un dolor brusco muy intenso pero a la palpación no tiene grandes signos de irritación peritoneal el dolor de esta enfermedad es como el dolor de isquemia miocárdica es muy fuerte porque está produciéndose una isquemia pero a nivel intestinal pero cuando uno lo palpa las primeras horas no se encuentra mayor signología lo que viene después cuando ya se necrosa o se isquemiza el intestino es la reacción peritoneal ahí recién ustedes encuentran los signos peritoneales muy bien la 23 dice una de las complicaciones inmediatas de la cirugía de la cirugía gástrica es diarrea coleriforme dumping castritis alcalina hernia diafragmática o infección broncopulmonar ¿cuál será? una de las complicaciones inmediatas la infección broncopulmonar la diarrea la diarrea coleriforme la gastritis alcalina con mayor razón son complicaciones que se pueden producir después de una gastrectomía parcial cuando se inicia la vía oral cuando empieza a comer el paciente la hernia diafragmática es mucho más posterior por daño al diafragma en el momento de hacer la resección las infecciones broncopulmonares son las complicaciones inmediatas más frecuentes porque en general la cirugía gástrica es una cirugía que demora bastante tiempo las incisiones si es que es abierta o el trabajo que se realiza mediante la paroscopía es muy cercano muy vecino al diafragma por eso hay dolor al ventilar y en general van a producir en estos pacientes una hipoventilación lo que va a predisponer a infecciones broncopulmonares o atelectasias ok si les preguntaran también las complicaciones inmediatas más frecuentes de la cirugía gástrica son las complicaciones respiratorias ok muy bien la 24 dice la fístula biliodigestiva más frecuente es la colesistocolónica la colesistoduodenal la colesistogástrica la colesistoyeyunal o ninguna ¿cuál será? la B ¿no es cierto? la colesistoduodenal es la más frecuente ¿por qué es la más frecuente? por la vecindad que tiene el duodeno a la vesícula ok y estas son las que puede haber ¿no? las fístulas de la vesícula al colon de la vesícula al estómago y de la vesícula al yeyuno que es mucho más rara hay una fístula de la vesícula a otro órgano que no está mencionado acá que se llama la colesistocoledociana eso anótenlo ok o sea la fístula colesistocoledociana va de la vesícula al colé y tiene un nombre propio incluso se llama el síndrome de mirisi ok el síndrome de mirisi no les van a preguntar los grados ni el tratamiento del síndrome de mirisi pero si les pueden preguntar ¿qué cosa es el síndrome de mirisi? el síndrome de mirisi entonces no se olviden es la fístula colesistocoledociana o sea entre la vesícula y el coledo muy bien la 25 dice el síntoma principal y característico de la fisura anal es dolor al defecar prurito al realizar ejercicios sangrado anal espontáneo secreción purulenta o sensación de humedad constante ¿cuál será? la la ¿no es cierto? el dolor dolor al defecar es el síntoma principal y más característico de la fisura anal sea esta crónica o sea aguda ¿ya? el dolor al defecar es el síntoma cardinal muy bien dice la infección posoperatoria más frecuente en casos de apendicitis aguda complicada es el absceso pélvico el absceso retrocólico el absceso subfrénico del tejido subcutáneo o absceso del tejido subcutáneo o una peritonitis residual ¿cuál será? la muy bien la D ¿no es cierto? del tejido celular subcutáneo o lo que es lo mismo que decir una infección de herida operatoria ¿no? es la más frecuente antes que cualquier otra infección la más frecuente es esta muy bien la 27 dice paciente de 25 años con abdomen agudo quirúrgico por úlcera péptica perforada ¿cuál es el examen auxiliar de imágenes de primera elección que en el mayor porcentaje de los casos confirma el diagnóstico ¿no? de una perforación ulcerosa ecografía abdominal superior gamma grafía abdominal con tecnesia 99 radiografía frontal tóraco abdominal de pie resonancia magnética de tórax y abdomen o tomografía de tórax y abdomen contrastado ¿cuál será? la ceno la radiografía frontal tóraco abdominal de pie ¿qué cosa esperan encontrar? ¿para qué le piden esa radiografía? eso esperan encontrar neumoperitoneo ¿no es cierto? aire entre el diafragma y el hígado por eso le piden la radiografía tóraco abdominal porque les interesa ver la cúpula diafragmática ¿no? y más fácil ver el aire subdiafragmático es en el hipocondrio derecho porque normalmente se ve de una característica blanca ¿no es cierto? si ustedes ven una raya negra ahí o un espacio negro entre el hígado y el diafragma eso significa que hay aire ¿ok? y así se hace el diagnóstico de perforación de vísceras huecas se puede hacer resonancia magnética tomografía también y van a hallar ahí o van a hacer el diagnóstico ¿no? pero les preguntan el de primera elección ¿no? de primera elección por estar más a la mano ser más sencillo y más rápido es la radiografía muy bien la pregunta 28 dice la técnica de reparación de la hernia inguinal directa ¿qué utiliza el ligamento de Cooper se denomina Bassini Estopa Listensei Magbei o Schuldais ¿cuál será? bien vamos a hablar algo de eso la hernia inguinal se puede reparar mediante dos grandes técnicas o dos grandes formas de repararlas técnicas con tensión ¿no? cuando uno jala tejidos aproxima tejidos y técnicas sin tensión cuando no hay esa tracción de tejidos y normalmente se usan prótesis o sea mallas las técnicas con tensión que más se usan son o se usaban es la técnica de Bassini y la técnica de Masbe ¿ok? la técnica de Schuldais es una técnica de reparación con tensión pero no se ha popularizado ¿ok? bien y las técnicas que usan malla o prótesis son la de Listensei y la de estopa ¿qué diferencia hay? la técnica de Listensei se hace mediante una incisión y se coloca la malla por la parte anterior de la hernia la técnica de estopa o estopa consiste en colocar una gran malla pero en el preperitoneo o sea se hace una incisión se va hacia atrás y entre el peritoneo y los músculos ahí se pone la malla ¿no? la técnica de estopa se usa cuando hay hernias grandes o gigantes y especialmente si son bilaterales ¿ok? en ese caso se usa la técnica de estopa o estopa entonces les preguntan acá la técnica de reparación de la hernia inguinal directa que utiliza el ligamento de Cooper el que usa el ligamento de Cooper es la técnica de McVeigh ¿ok? la técnica de McVeigh les podrían preguntar también sobre esta técnica la otra característica es además que usa el ligamento de Cooper hace incisiones relajantes ¿ok? así se llama o sea hace pequeños cortes al tendón conjunto para que pueda llegar hasta el ligamento de Cooper la técnica de Bassini va a usar el ligamento inguinal y lo va a suturar al tendón conjunto ¿ok? esa diferencia hay con la técnica de McVeigh mientras la técnica de McVeigh sutura el tendón conjunto al ligamento de Cooper la técnica de Bassini sutura el tendón conjunto al ligamento inguinal muy bien entonces el que usa el ligamento de Cooper es la técnica de McVeigh ¿ok? no se olviden no se olviden también del tendón conjunto ¿no? el tendón conjunto se usa para todas las reparaciones anteriores sea con tensión o sea sin tensión ¿ok? el tendón conjunto está formado por la saponeurosis del oblico menor y el músculo transverso lo han preguntado más de una vez entonces tienen que recordarlo el tendón conjunto entonces se forma de la fusión de la saponeurosis del transverso y del oblico menor muy bien la 29 dice así ¿ok?